Un adolescente deberá elegir entre el amor de un joven tierno y cordial o el trato frío y cruel de un chico bastante especial. La amistad jugará un papel importante y determinará el final o el principio de esta aventura amorosa. Hoy veremos El Diablo Negro y el Príncipe Blanco. La historia comienza con Akabane Yu contando acerca de su encuentro con Kurosaki Haruto quien le dice que es su esclava y la besan. Ella lo aparta y se niega, pero el joven no entiende razones, además lo llama demonio. Inmediatamente aparece Shirakawa Takumi y Akabane queda maravillada. Él le dice que presione el botón de inicio sobre sus labios. Le propone que tengan una nueva relación y también la besan. Luego relata sobre cómo ha cambiado su aspecto. Antes no se arreglaba demasiado. Sus compañeros se burlaban de ella y la maltrataban. Un día se transfirió a una escuela con dormitorio y decidió transformar su apariencia. Allí conoció al vicepresidente del dormitorio, Kurosaki Haruto, quien después de un pequeño incidente comenzó a castigarla con órdenes ridículas y a tratarla como una esclava. Hasta le robó su primer beso. El maltrato se acrecentaba, todo iba mal, pero un ángel se apareció frente a ella. Era Shirakawa Takumi, quien venía a tratarla de una forma diferente. El joven pretendió ser su novio para enseñarle acerca del amor, ya que Akabane era inexperta en ese asunto. Fueron momentos de ensueño, en los que también pudo hacer amigos. Sin embargo, todavía convivía con la doble personalidad de Kurosaki, quien pasaba de ser un mal tipo a uno bueno, lo cual ponía en duda si realmente era un demonio como la joven creía. El príncipe blanco Shirakawa y el demonio negro Kurosaki rivalizaban y ella estaba en medio. Akabane estaba convencida de que lo hacían por simple capricho, pero necesitaba saber más acerca de ambos. Una mañana, Shirakawa le contó que había besado a la joven después de él y que estaba dispuesto a involucrarse con ella. Finalmente, decidieron luchar de ahora en más por el amor de Akabane. En clase, él seguía maltratándola y dándole órdenes, hasta le mordió la oreja. Durante el almuerzo, conversaba con sus amigas y apareció Shirakawa para invitarla a comer. Él era muy dulce, atento y le dijo que verdaderamente le gustaba, mientras ella no podía creer lo que le decía y era observada por un grupo de compañeras bastante chismosas. Más tarde, pensaba en el joven y llegó Kurosaki, le dio más órdenes y ella le dijo que no vuelva a hacerlo de la clase. A pesar de ello, él insistía y las jóvenes creían que Akabane estaba involucrada con ambos príncipes. Por la noche, estaba exhausta y sus compañeras le dijeron que debía usar el baño de hombres, ya que el de mujeres no funcionaba. Un rato después, va a bañarse y cae en una trampa. Piensa que tiene el lugar para ella sola, pero aparece Kurosaki. Se esconde, él la encuentra y llega a Shirakawa. Entonces, el joven se mete a su bañera, pero para ayudarla. Consigue distraerlo, sin embargo, Akabane se desmaya y Kurosaki la lleva hasta su habitación. ¡Qué buen servicio! Al despertarse, se avergüenza ya que la vio desnuda y sin maquillaje, pero él le dice que no importa cómo se vea, sigue siendo ella y le pide que se recupere. Después, encuentra a las jóvenes que le jugaron la broma a Akabane y se entera de lo sucedido. Luego, Kurosaki toca el piano, ella lo escucha y su amigo Kaji le dice que el joven es un buen tipo. A su vez, le pregunta por qué lo defiende tanto y él le cuenta que Kurosaki lo ayudaba cuando era intimidado en la secundaria. En ese instante, recibe un mensaje de su amiga Meiko, preguntándole si puede ir a visitarla. Y por la mañana se encuentran. Akabane se siente feliz al verla. Al entrar, la encargada le comenta cuánto le ayuda a su amiga con la limpieza, sin saber que son órdenes de Kurosaki. La joven le pregunta por sus padres y ella le dice que están en el extranjero, por eso vive en un dormitorio. En ese momento, ve la camisa del joven. Akabane le miente. Meiko descubre que es de Kurosaki y le consulta si pasó algo entre ellos. La joven está a punto de contarle todo, pero llegan sus amigos, Kaji y Kakeru, para invitarlas a jugar el básquetbol. Una vez allí, Meiko gana ante el joven y aparece Kurosaki. Otra vez tú, güey. Le proponen unirse y vence a su amiga. Además, llega Shirakawa, lo desafía y ambos apuestan por Akabane. De pronto, ella se da cuenta que le gusta Kuro. Shirakawa está celoso. Continúa el juego y mientras tanto, la joven le pregunta a su amiga desde cuándo siente eso. Meiko le cuenta que desde el verano pasado, cuando él la salvó. Sin embargo, sabe que aún no se ha fijado en ella. Akabane decide ayudarla y no contarle lo sucedido con Kurosaki. Finalmente, él gana el partido. Shirakawa le advierte que no se alejará de ella, pero ambos se ríen. Durante la noche, él se acerca a Akabane, pero una tormenta ocasiona un corte de luz. De repente, todos se van. Ellos quedan solos. Kurosaki la abraza, le dice que le dejará una marca, pero se aproximan los demás y se alejan. Enseguida, Shirakawa descubre lo que hay en su cuello. Al llegar a su habitación, se siente muy rara y piensa en lo que su amiga le contó. Por la mañana, Kaji tiene entradas para el parque de diversiones e invita a Kurosaki por consejo de Akabane. Le dice que sí y todos deciden pasar el día allí. Durante el viaje, su amigo cuenta que según una leyenda, las parejas que se besan en la rueda de la fortuna estarán juntas para siempre. En el lugar, comienzan a divertirse. Shirakawa es muy atento con Akabane y a ella le agrada eso. Luego, su amiga le dice que debe invitarlo a salir. Meiko se anima y él acepta. Después, recorre en el parque. Shirakawa se da cuenta que tiene una molestia. La ayuda y la abraza. Sin embargo, ella no está feliz. Encuentro esto misterioso. Más tarde, mientras la joven lo esperaba, Kurosaki la rapta y la sube a la rueda de la fortuna. Al mismo tiempo, no los encuentran, pero se dan cuenta que están juntos. Y ellos se besan. Al volver, Akabane trata de negar que ha estado con él, pero nadie les cree. Luego, no puede dejar de pensar en Kurosaki. Y Kaji la ve sonrojarse. Mientras tanto, ambos conversan y Shirakawa le dice que si sale con la joven, podrían dejar de ser amigos. Y comienzan a recordar cuando jugaban de niños. Por la mañana, va hasta el piano y Kurosaki la sorprende. Se acerca a ella, le enseña a tocar y él decide terminar. Akabane se siente muy triste y al otro día su amiga sabe que algo le sucede. Después, Shirakawa le pregunta si pasó algo con Kuro y la joven le avisa que su contrato con él ha llegado a su fin. No consigue dejar de pensar en su compañero, al cual le sucede lo mismo. Kurosaki se levanta a mitad de la noche, la recuerda junto al piano. Sin embargo, Akabane necesita decir de la verdad a Meiko, que le gusta Kurosaki. Le dice que se siente culpable por ello, pero que no puede hacer nada con respecto a lo que le pasa y le pide perdón. A pesar de todo, Meiko le explica que por más que gusten del mismo chico, eso no modificará su amistad. Aunque le avisa que peleará por él. Akabane se emociona y se abrazan. Más tarde, Kurosaki le propone otro juego y vuelven a repetir la apuesta. Además, le recrimina que siempre se rinde para que él gane, dejándolo con una sensación de derrota. Se enfurecen. Han decidido enfrentarse y juegan duro. Ya que los dos recuerdan los momentos que han vivido con ella. Les queda un solo tiro. Kurosaki lanza. Posteriormente, Shirakawa le pide conversar. Le cuenta que ha estado hablando con su amigo. Y le dice que si aprieta el botón de inicio, sus sentimientos por ella desaparecerán. La joven piensa en todo lo que han pasado juntos y lo hace. En una señal de amor, la empuja para que vaya a buscar a Kurosaki. Y Akabane sale a buscarlo. Resulta que Shirakawa había perdido. Y su amigo le confiesa que desde niño siempre hubo un sujeto al que no pudo ganarle. Él. Finalmente, logran conservar su amistad. La joven lo busca desesperadamente por todos lados. Se desanima al no encontrarlo, pero en ese instante la llama por teléfono y le dice que la estará esperando tan solo por 5 minutos. En ese instante, llega Meiko. Le cuenta que va tras él y ella no se interpone. Mientras corre, recuerda todo lo que han vivido hasta que aparece frente al joven. En la última escena, él le recrimina que haya llegado tarde. Akabane le dice que ya no tiene que obedecerlo. Pero Kuro le cuenta que ha decidido extenderle el contrato y que es su mujer. Sin embargo, ella no acepta, ya que no volverá a seguir sus órdenes. A pesar de ello, lo abraza. Y aunque Kurosaki se niega, la joven lo besa y le dice que lo quiere. Ambos se sienten felices y él ha dejado de ser el demonio negro. Y así termina esta historia.